Hola, soy Alma con la organización Nuestra Comunidad. Estoy aquí con Reconstruing North Bay. Quiero hablar con ustedes sobre la importancia de hablar con sus hijos sobre el COVID-19. La preocupación a causa de este nuevo virus puede provocar ansiedad en los niños y las familias. Aunque no sabemos dónde y en qué medida puede propagarse la enfermedad aquí en los Estados Unidos, sí sabemos que es contagiosa y que la gravedad de la enfermedad puede variar de una persona a otra. También sabemos que hay medidas que podemos tomar para prevenir la propagación de la información. Aceptar un cierto nivel de preocupación sin entrar a pánico es adecuado y puede conducirnos a tomar medidas que reduzcan los riesgos de contagio. Ayudar a los niños a lidiar con la ansiedad requiere proporcionar información y datos sobre la prevención sin darles motivos de alarmarse. Es muy importante recordar que los niños buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante eventos estresantes. Los padres deben asegurar a los niños que las autoridades de salud están trabajando arduantemente para garantizar que todas las personas del país sigan sanas. Cuando hable con sus hijos, conserve la calma y la tranquilidad. Los niños reaccionan y copian sus reacciones en las reacciones de ustedes que son verbales y no verbales. Deje que sus hijos hablen sobre sus sentimientos y ayude a cambiarles las opiniones de conceptos incorrectos que ellos han escuchado sobre la internet. Controle el uso de la televisión y las redes sociales. Limite el tiempo destinado a ver la televisión o el acceso a la información en el internet y a través de redes sociales. Trate de evitar de ver o escuchar información que pueda hacer desconcierte muy fuerte cuando ellos estén presentes. Hable con sus niños sobre la posibilidad que muchas de las historias sobre el COVID-19 en el internet pueden ser basadas en rumores o información incorrecta. Nadie conoce mejor sus hijos que ustedes. Deje que sus preguntas los guíen en respecto a cuánta información debe de brindar. Sin embargo, no evite dar la información fundamental para garantizar la salud de sus hijos. Sea paciente. Los niños y los adolescentes no siempre hablan acerca de sus inquietudes con facilidad. Si están seguros, aquí hay unos puntos que usted puede usar cuando hable con sus hijos. Empodérelos con la información que sí hay medidas que podemos tomar para evitar la propagación y mantenernos sanos. Y esas medidas son observar la orden de refugiarse en su hogar, observar el distanciamiento social de a lo menos seis pies, evitar el contacto con personas enfermas, quedándose en casa lo más posible y quedándose en casa si está enfermo, nomás saliendo para buscar atención médica. Al toser o destornudar, cúbrase la boca con el codo o un paño y luego eche el paño a la basura si es desechable. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos frecuentemente con jabón durando 20 segundos. Y si no hay jabón, use desinfectante para las manos que sea al menos 95% de alcohol. Es importante limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que son tocados con frecuencia. Y últimamente, motive a los niños a llevar una dieta equilibrada y dormir lo suficiente y hacer ejercicio en forma regular. Esto le ayudará a desarrollar un sistema inmunológico fuerte para convertir esta enfermedad y otras. Juntos podemos aplanar la curva del COVID-19. Por favor, comparte este video en su página de Facebook y otras redes sociales. Gracias y cuídense.